De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida, porque ayuda a regular la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos y manteniendo una buena digestión. El nutriólogo Aldo Mar Gómez nos detalla esta información. ¿Podría informarnos qué importancia tiene una buena hidratación? Claro que sí, recordemos que nuestro cuerpo, la mayor parte es agua, un porcentaje en los hombres es un 60% y en las mujeres un 50-55. El agua en nuestro cuerpo tiene funciones muy importantes, entre ellas la regulación de la temperatura corporal, la regulación de la tensión arterial, el transporte de nutrientes a nuestra célula, la lubricación de las articulaciones es el cerebro. Entonces es muy importante que tengamos en nuestra dieta una buena hidratación entre 2 y 3 litros al día en personas sedentarias. ¿Cuáles son los síntomas de la deshidratación? Uno de los principales síntomas es el cansancio, irritabilidad, infecciones urinarias también, en este caso también la disminución de la tensión arterial, entre otros muchos factores. ¿Cómo podemos preparar un suero casero? Bueno, muy fácil, en un litro de agua puedes vertir una cucharadita, en este caso cafetera de sal, dos cucharadas soperas de azúcar, media cucharadita de bicarbonato y el jugo de tres limones. Dejar reposar y beber por lo menos este litro todos los días en conjunto con frutas, obviamente con mucha agua como la sandía, la piña, el mango, el melón, gelatinas también y obviamente agua en general. ¿Cómo hidratarse correctamente? Bueno, como lo repito, personas que son sedentarias, que no practican algún deporte, les recomiendo el consumo de suero, aparte agua, entre dos y tres litros como líquidos totales, pero en deportistas la cosa cambia. En este caso yo les sugiero 500 mililitros una hora antes de iniciar su actividad deportiva, entre 100 y 150 mililitros cada 15, 20 minutos y 500 mililitros al finalizar el ejercicio. Tenemos que tener en cuenta que si la actividad es muy extenuante o sobrepasa la hora, tendríamos que consumir ya bebidas deportivas, en este caso como las que encontramos en la tiendita, o si bien nuestro suero también podría ser de gran ayuda. Sin embargo, tenemos que también tomar en cuenta que si el deportista únicamente consume agua, puede llegar una deshidratación y puede llegar algo que conocemos como hiponatremia, una baja de sodio. Tengamos mucho cuidado que no esperemos a tener sed, a tener la boca seca, a tener fatiga irritabilidad, porque nos puede traer a consecuencias pues bastante negativas en nuestro cuerpo. El agua necesaria para cubrir los requerimientos diarios provienen de los alimentos y bebidas que se ingieren, además de la que se produce por el metabolismo. Por lo anterior, es importante que todos los días se considere tomar mínimo dos litros de agua como parte de nuestros hábitos.